Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni-Reacción. Es hora de darle el lugar a quien fuera uno de los ídolos del cine mexicano, Luis Aguilar, el gallo giro. Ya lo sabes, si te gustan estas Tecni-Reacciones, suscríbete al canal, regálame un like y sígueme en Instagram. Dime qué es lo que quieres ver para los próximos episodios. Bueno chicos, han sido muchísimas las peticiones de reacción a la voz del gallo giro a raíz del análisis vocal del Piporro, en donde Luis Aguilar compartía una escena de una película con él. Así que vamos a ver poquito a poquito qué cualidades vocales tiene, a ver cómo suena. Es una voz muy sedosa y muy tanguera por sobre todas las cosas. Esto es un tango chicos. La canción se llama Deudas y no estoy mal informada y es parte de una película. Es un hombre completamente elegante, se lo ve alto, se lo ve imponente y tiene un timbre de voz como aquellos timbres de voz que se usaban en ese momento donde era una voz muy varonil, una tendencia operística para cantar, con un vibrato bastante marcado que se extiende prácticamente en todos los finales de las frases. Esto es una escala ascendente. Esto se utiliza muchísimo en la ópera. Es una voz completamente sedosa, romántico. Fíjate que también utiliza la colocación de la voz llorada. Porque la vi... Es un poquito más interna esa voz. Aparece cuando hacemos ese gesto de llorar. ¿Dónde se aprende a mi bien a soportar las penas de una cruel desilusión? Las tonalidades agudas, las... Ojo aquí. Es un fa sostenido aquí, de la cuarta octava. Está sonando súper bien, un cierre cordal completo. No hay aire en ningún momento, por lo menos no escucho aire entre cuerdas en ningún momento. Esta es la colocación sanísima que se usaba en esa época. Esta es la forma que tenían antes de pintar las melodías. Ahora, con todo lo que le procesan a las voces, con todas las cosas que le meten y los efectos, pierde esa cosa que tenía esa época de escuchar a los cantantes como si fueran vivos todo el tiempo. Y las dinámicas vocales, los volúmenes distintos de la voz, la intensidad que le ponen o no a determinada parte de la canción, esas cosas como que se van perdiendo, ¿no? Y el alma entera te vi Y te burlaste tranquilamente Hay un poquito de impostación allí Vibrato regular desde el principio hasta el final Fíjate, como tú hiciste sufrir mi corazón Constantemente vibrado Es una deuda que tienes que pagar No sé quién está haciendo las armonías, hay como un cambio, como que esa parte faltaba Y le agregaron una parte, digamos, del audio original, ¿no? Del audio grabado de estudio Para poner las partes que hay armonías Como se pagan las deudas del amor No voy a llorar Porque la vida es la escuela del dolor Porque la vida es una colocación tan buena Que tiene una proyección tan buena de la voz No tiene que esforzarse en nada Vibrato final espectacular Cómo hace desaparecer la nota súper gradual ¡Ay, qué barbaridad ese final! Fíjate cómo va desapareciendo la nota de manera súper gradual ¡Qué fantástico este hombre, por Dios! ¿Qué más tenemos de él? Acá encontré una muy interesante Vamos a ver un pedacito, por lo menos De Los Galleros de Jalisco Es del año 1974 Y se lo ve ya más maduro A ver qué tal sonaba en ese momento Vamos a ver Esto es lo que me gusta a mí ¡Ay, ay, 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 ay! Jugadores, aquí les traigo el giro Para ese compromiso Que vamos a jugar A pesar de que se lo ve Entradito en años Pues la verdad que mantiene Una voz muy brillante, ¿no? Chicos, contadme ¿Por qué es esta historia del gallo giro? ¿Por qué le dicen el gallo giro? ¿Qué es esto? Ay, qué bonito se siente Ay, fíjate cómo resuena en ese paladar Esa vocal Cuando toca el mariachi alegre son Me encanta cuando se quedan en las cenes Son Yo soy el gallo giro Que aquí llego cantando Y que va por la vida ¡Ay! En busca de un amor Una voz tremendamente operística Es una voz más madura Pero sigue sonando muy, muy reggaete bien Esta música te despierta alegría total y energía, chicos ¿Qué bonito se ven en el palenque Dos gallos azapados Peleando con ardo ¿Quién es esta chica que la enfocan tanto? Hasta el cuerpo nervioso se extremece Al escuchar el canto del gallo triunfado No se le va un ápice de nota Es un espectáculo Ay, qué bonito se siente Escalas descendentes Cuando toca el mariachi alegre son Continúa con esa colocación operística De vibrarlas todas, ¿no? Yo soy el gallo giro Y aquí llego cantando Y que va por la vida Le hace la armonía al mariachi En busca de un... ¿Y? La dada para arriba, a ver ¡Ay, Dios mío! ¡Arriba! ¡En busca! Eso es, eso es Amor Es un re, pero a él le suena como más aguda, ¿no? Un re cuatro No es una nota aguda Pero a él le suena como más aguda Puede ser que tenga tesitura de barítono Es un timbre de voz profundo De los graves, pero brillante al mismo tiempo Oye, me gusta mucho Luis Aguilar ¿Tenemos algo más? Uy, este es un temazo Me encanta No volveré Volvemos Cuando lejos te encuentres de mí Cuando quieras que esté yo contigo ¡Qué maravilla, chicos! ¡Ay, madre mía! ¡Qué voz más bonita tiene! Y además que esta es una canción que me gusta Volvemos a sus años de juventud aquí, ¿eh? No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Conmigo Se usaba mucho en esto, en este entonces Yo creo que él es un barito, ¿no? Es cierto que en estas notas más agudas Que no son tan agudas en realidad Pero se ve un poquito más el esfuerzo Que en todo el resto de la canción, ¿no? Y una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida Y tiende como a cerrar esas vocales, ¿no? Lo digo llorando de rabia ¡Ay! No volveré Muy operística, pues me recuerda Obviamente a las voces Como Negrete Como Javier Solís Por ejemplo Esas voces en blanco y negro Como les llamo yo Que son espectaculares O de repente Pedro Infante Que es también de la misma época Y eran espectaculares todos Todos ellos Y tienden a sonreír Cuando cantan siempre Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré ¡Ay! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Uy! Estos son todos actores conocidos, chicos Contarme un poco, ¿eh? ¡Qué careto tiene este! No le gusta mucho la historia Borrachera Borrachera que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso A viva voz todo el tiempo está, ¿eh? Lo que tengas de mí te lo doy Pero yo te devuelvo tus besos La mirada que le echó de costado así ¡Ay! ¡Me encanta esa parte! No volveré Del locuro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré ¡Qué bonito! ¡Qué cosa más bonita, más rica! No hace falta estar fuera de su tesitura O estar gritando para sonar espectacularmente bien Y uno disfruta cuando uno ve a un cantante Escuchas a un cantante que está cantando Dentro de su tesitura Es un placer Tranquilo El que está sentado no tiene competencia ante un cantante Un cantante ya tiene el don de la seducción por naturaleza No hay competencia allí Yo creo que este señor es un barítono Si mi oído no me falla Y me pareció chicos ¿Qué les voy a decir? Espectacular En todo sentido Una estampa, una elegancia Un pincel como le decimos aquí Me encantó chicos Luis Aguilar Muchísimas gracias por pedírmelo Ya lo saben Suscribirse al canal Regalarme un like Y dejarme en Instagram Que es lo que quieren ver Para los próximos episodios Un beso enorme desde Barcelona Y muy buen trabajo Para todos Mua Mua